¿Hay arma más peligrosa que una mujer de las patas? ¡Lidl, Lidl! ¡Cuénten ustedes, Lidl! Si no hay arma más peligrosa que una mujer, entonces, ¿qué tengo que hacer yo que me gusta una mujer armada? No, güey. ¡Diablo, qué mal que suena eso! ¡No, no, no! Es que es militar, no, es militar. ¡Me voy de acá! ¡Me voy de acá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo no vuelvo ahí! ¡Yo no vuelvo acá! ¿Qué tienen ahí ustedes? El chino chicle. ¿Qué chicle? El chicle, ese mi rosa. ¡No cojo! ¿Te garchan? ¡Bien, bien! 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 Ahí te la estoy pasando, Oli. Te jurro que vodka no soy. ¿Qué? A Auron hoy lo dejé salir, sí. ¡No! No, me voy a aparecer en el barrio Soy Dawn, sí, ya sabe. Hola, ¿me llevas a comisaría? ¡Ah, hola! No te lo puedo creer. 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 Muy bien. No sé, chico, ¿eh? No, es más grande. No, es más grande. ¿Cuál timito? La más grande, Kali. Bloqueame porque se me aspeciona la camela. ¿Qué te vas haciendo eso? ¿Qué te vas haciendo eso? No, no, no. Es un downy. ¿Qué te vas haciendo eso? ¿Qué te vas haciendo eso? ¿Qué te vas haciendo eso? Hay un montón de mujeres. Oh, shit. ¿Eres tonto? Carrocería, necesitamos. Bueno, tú lo apagas. Si viene un hombre, me mató. Buenas, una repa, porfa. Princesa. Por las noches sueños que... Por favor, que no se haya muerto la loca. Tranqui, tranqui. Dejamos a ese y vamos a chariar. Tranqui. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Boludo! ¡Me salió del cielo, culeo! ¿Qué haces de tú? ¿Qué haces de tú? ¡Qué haces de tú? ¿Qué haces? ¿Quién pisó el caniche? ¡Hijo de perra! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Hija de perra! ¿Qué tenés en la mano? ¡Ena anda! Es la pura adrenalina que canquila. No, va, va. ¡Oh! No, va! ¡No! ¡Dense, dense, dense! ¡Da! ¡Yeeey! ¡En serio, salido perfecto! ¿Chicle, qué sabor tiene? De sandía. ¿De sandía? Ah, mira. Sí. ¿Te gusta? Muchos tenemos chicles de sandía, sí. No me saques, no me saques la gorrita, por favor. No me saques. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Es la tristeza, güey. Triste es llegar a un llamado de borrada de graffiti y que solo veas una bicicleta alejándose diez cuadras más adelante. Triste es que cuando las personas te ven tiroteándote o en alguna mala situación decidan hacerle algo a tu territorio, sabiendo que no puedes acudir al llamado. Triste es que nos haya ganado un tiroteo alguien que dice... ...y un gordito de todo el mundo. Ok, entonces... Es ahorra, es ahorra. Esperamos. RANDY, tú ni estás nominado ni tienes nada... ¡No! ¿Pero cómo le vas a tirar? ¡No! ¡Para! 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 RANDY, mátate, dijo, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡No te bailes! ¡No! ¡No! nominado en una terra tu compañero ahí me robó el carro pero está que falta las reglas de la biblia así que quiero hablar primero antes que vaya a mandar un videito ahí al correo soy de los balas y bueno por eso déjalo qué pasó con la biblia mío está faltando ahí a una norma así que quizás depende el debe saber pero todo está ahí en archivo así que que te pasó no me creyó no me creyó explotó la computadora 24 meses me mandaron a mí no me creyó dale espera que el programa responda yo confío confía confía está escuchando nada claramente bueno yo creo que buenas noches no es buenas noches buenas noches y y y y y y y